¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Bueno, esta es la segunda vez que hago este vídeo, ¿vale? Pero es que se estaba haciendo muy pesado por el hecho de que entre entrada y entrada eran dos minutos, ¿vale? Y hasta que salíamos nosotros, que por cierto lo había puesto en aleatorio, la verdad que se hacía un poco aburrido. Así que he vuelto a empezar el combate y me he puesto el número uno, ¿vale? Así que tenemos la mayor dificultad. Y he puesto que entre entrada y entrada solamente haya un minuto, ¿vale? Me parecía 30 segundos muy poco. Así que he puesto un minuto entre cada participante. Todos estos atuendos y demás superstars son de las creaciones de la comunidad. Os recomiendo descargarlas. Y bueno, aprovechar sobre todo para felicitaros a ustedes las fiestas. Que paséis muy buenos días con gran compañía. Que hayáis sido buenos, que os traigan muchos regalos y no carbón. Y que si os traen el WD2K18, que lo disfrutéis, ¿vale chicos? Al igual que ello, cualquier regalo es bienvenido. Así que vamos a empezar el combate. Estamos contra Enzo Amor, que no se ve bien, ¿vale? En el atuendo de Navidad, pero claro, en la chaqueta de entrada sí que llevaba el propio atuendo navideño, ¿no? Como veis ahí tiene nombre de Christmas. El señor Enzo Amor, venga, vente conmigo. Toma, ahí está. Venga, que Braun Strowman tiene que reinar en la Navidad. Y mostrarle a todos, a los nueve participantes restantes, su espíritu navideño. Y hombre, tiene que repartir muchos regalos, ¿no? Al fin y al cabo es Santa Claus. Vamos a ver si podemos repartir, hostias, a Tuttiplén, ¿no? Ojo porque ahora no podemos invertir, no sé por qué razón. Pero Enzo Amor ahora puede aprovechar y darnos un poco de caña. Parece ser que no. Parece ser que no. Vente conmigo. Toma Close Knight contra el esquinero. Y te voy a dejar un poquito de vida. Pero no mucho rato porque sale el siguiente participante. Y no quiero que se me complique. Ya veréis que los atuentes están muy, muy graciosos. Y ya os digo, recomiendo que lo descarguéis. Echéis unos combates porque las risas están aseguradas. A ver, Enzo. ¡Oh! Me lo esquiva. Pocas veces he visto yo esquivar esto. Ahí tenemos. Vamos a ver quién sale. Sale Coffee Kingston, el primero de los miembros del New Day. También saldrá Xavier Woods. A ver, Coffee. ¡Oh, yo, 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 yo! Hoy, ¿cómo sale Coffee Kingston? Vamos a ver si podemos invertir. Quiero la victoria, ¿eh? Quiero convertirme en el nuevo campeón del canal con Santa Brown. A ver. Porque se me está complicando, pero por poco tiempo. Ven conmigo, Coffee. Y Enzo, amor, no me he olvidado de ti. No te preocupes que no me he olvidado de ti. Ven conmigo. ¿Vale? Venga, para afuera. No, se mantiene. No puede ser. ¡Uy! ¡Uy, que me veía afuera! ¡Uy, que me veía afuera! Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con el Royal Rumble de este W2K18. Porque es que... A ver, a ver, a ver. Se va a escapar, se va a escapar. ¡No! ¡No se va a escapar! Creo que Coffee Kingston va a ser el primer eliminado. Efectivamente. Primer eliminado Coffee Kingston. ¡No! ¡No! ¡Se ha mantenido! ¡Se ha mantenido! Ya os digo lo que se estaba comentando. Hay que tener mucho cuidado. Porque es que ya puede ser un Strongman que cualquiera te puede eliminar invirtiéndote un... Por ejemplo, un close line en carrera y las cuerdas es que te manda a parla. ¡Vamos! A ver, Xavier Woods, por favor. ¿A ti quién te ha llamado a la fiesta, compañero? Hay que ir mucho cuidado, ¿eh? De verdad. O sea, es muy fácil que te eliminen. Y es con diferencia del juego donde resulta más fácil perder un Rumble. Pues mira, Coffee Kingston se une a nosotros y elimina a su amigo, a Xavier Woods. Es el primer eliminante que de hecho acaba de venir el pobre. A ver, ahora que no se nos complique la cosa. ¡Bien! ¡Bien, Santa Brown! A ver, Enzo. Bueno, bueno, bueno. Dos por uno, oferta navideña de Braun Strowman. Vale. Tenemos movimiento personal. Enzo Amor que se va afuera. Enzo Amor que cae eliminado. Y estamos ya cansadetes. Estamos cansadetes. Llevamos aquí desde el inicio del combate. Vamos a ver si podemos ir eliminando a la gente. ¡Ojo! Porque sale la bestia. Sale Brock Lesnar, el Universal Champion. ¡Wow! Ojito ahora, ¿eh? Este señor sí que me da bastante, bastante miedo. Vale, sigue. Se levanta muy rápido. Pórtate bien, Lesnar. Pórtate bien, por favor. Déjame ganar esto. A ver, toma eso. Uy, uy, uy. Vale, 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 vale. Vamos a descansar un poquito. Fijaos nuestra barra de estamina. ¿Qué pasa con Fiti y yo? ¿Qué haces aquí tú tan solo? Vente con Santa Claus. Vale, viene por nosotros. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué rápido. Pégale, Lesnar. Pégale, Lesnar, por favor. Que no me elimine. Maldita sea. Bien, 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 Kofi. Bien, bien. Tu objetivo es él, ¿eh? Tu objetivo es él. A Papá Noel no le golpees que no tendrás regalos. En el vídeo que grababa antes se ha escuchado un ruido muy raro en el... En el micro, ¿vale? Y el último que sube de pez también. Así que espero y deseo de todo corazón que no esté sucediendo en este, ¿vale? Vamos a ver con el siguiente panterrán de Orton. La víbora. Que es el número 6, ¿vale? Ya solo quedan 4. Vale. Brock Lesnar al suelo. Ahí está Orton con su camiseta navideña. Vamos a ver. Echamos a Brock Lesnar de una tirada. Ojo, porque ahora se nos complica. Ojo, porque ahora se nos complica. Vamos, Brown. Vamos, por favor. Creo que sí, que me voy a salvar. Efectivamente. Escapar, escapar. Ahí está. Toma, cuadazo para ti. Toma otro para ti. Nos dan un trofeo, aunque creo que no se va a ver en pantalla. Ya tenemos el remate y ya os digo, hay veces que empujas al rival y ya lo eliminas directo. Hay veces que te empujan y te eliminan directo. Hay veces que cuesta más. Por eso digo que este año los Rumble, ganarlos tiene mérito. En dificultad leyenda y ya en el modo carrera ni os cuento. Venga, levántate, Brown. Estás un poco cansado, pero estamos haciendo un pedazo de combate. Demostrando aquí quién es el Santa Claus Real. Ojo, porque ahora quiero concentrarme. Orton está aquí muy fresco. Y no quiero perder el combate después de la gran actuación que estamos haciendo. Bien, he invertido ahí. Venga, va. Vale, Brown. Vale. ¿Los lo invierte? No, no. ¿Los lo invierte? ¿Quién sale? Ja, ja. Jingle Majal con la barbita blanca. El turbante rojo. Muy gracioso. Ya venía para nosotros directo, eh. Me cago en. Me cago en la rata sucia. Uy, Majal, eh. Uy, que esto te va a costar. Esto te va a costar muy caro. Yo soy muy vengativo y a Santa Claus no se le toca, compañero. A Santa Claus no se le toca. Así que voy a intentar eliminarte. No sé si va a ser posible. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojo, Orton, por detrás. Que no nos haga la guarra. Se va a salvar. Se va a salvar. Jinder Majal se escapa. Se escapa, pero voy a tratar yo de eliminar con mis propias manos a Jinder Majal. Eh, Orton, a ti no te ha llamado nadie, eh. A ti no te ha llamado nadie, he dicho. Bueno, pues vamos con Randy Orton, ¿no? Si tanto se empeña. Vamos con Randy Orton, venga. Vale, vete para allá. A ver. En el culito. Y Randy Orton que sale. Ojo, que vida, Gauss. Fijaos, hablando de salir, sale Jesús Rollins. Es muy gracioso este atuendo de ese trollin que he encontrado. La verdad que cuando lo he visto digo, tiene que venirse para el vídeo. Y ya quedamos muy pocos, eh. Si no me equivoco, perdón. Ese trollin será el número 8. Así que hay que ganar esto. Uy, mira, mira Majal. Yo te tengo unas ganas a ti. Que es que no son ni normales, eh. Te tengo unas ganas a ti que no son ni normales. Venga, vamos a escaparnos rápidamente. Y vamos a mandarlo con, vamos, con los renos al trineo. Con el trineo a tomar por culo. Venga, vete para afuera. Y es que te voy a eliminar con remate. Es que me has querido mal. Toma esa doble patada y vete a tomar por culo, tío. Qué pesado este señor. Kofi Kingston lleva también desde el principio prácticamente, eh. Así que está aguantando bien. Y va a entrar el número 9, el número 10. Ahora no estoy seguro. Creo que el número 9. Vamos con Kofi. Levanta Kofi. Vamos a ver quién es. Bad Santa. Que ya veréis quién es. Yo sí lo sé, pero lo vais a descubrir ahora. Oh, me evita el movimiento personal, eh. Es Goldberg, si no me equivoco. Ahí está. Tenemos a Goldberg. Tenemos aquí a los dos. Santa Claus, a Bronstrom y a Goldberg. Que preferiría que se fuese por otro. Bien. Pues echamos a Kofi Kingston. Evitamos aquí la llave, el golpe aquí. Un poco rata de Goldberg por detrás. Estamos haciendo un combatazo. Pero un combatazo con todas las letras. A ver, Goldberg. ¿Me quieres dejar? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Yo soy el Santa Claus original. No tienes la barba. Están muy chulos los atuendos. La verdad que sí. Disculpad. Llevo unos cuantos vídeos grabados. Y la verdad que mi garganta ya lo está notando. Vale. ¿Cómo tenemos la situación? Estamos tocaditos. Goldberg está ahí con Jesús Rollins. Vale. A ver qué hace. Vamos a aprovechar para descansar un poco. Creo que lo va a sacar, eh. Lo va a sacar del tirón. Lo va a sacar del tirón. A Seth Rollins. Lo saca del tirón. Madre mía. Goldberg. Y yo la verdad que necesitaría recuperar un poquito más de estamina. Vale. Ya estamos los tres últimos. Ahí está Bray Claus. O lo que viene siendo lo mismo Bray Wyatt. Bien ahí la inversión. Y el de Bray Wyatt para mí es el más chulo, eh. Fijaos ahí con el cinturón. Todo el atuendo entero. Y ojo. Ojo porque viene enfadado. No. No puede ser, tío. Os lo veis. Esto es lo que da dificultad al Royal Rumble. Es que viene una persona, te hace un close line y es que te manda afuera. Realmente el Royal Rumble real es así, ¿no? Es así de difícil que en un momento u otro te pueden echar. Y este año hay muchas más variaciones a la hora de echar a los rivales. La verdad que dificultad leyenda contra luchadores con un montón de media. Yo creo que hemos hecho una buena actuación. Hemos salido el primero y hemos aguantado hasta el final. Vamos hasta los tres últimos. Y vamos a ver quién es el ganador de este Royal Rumble navideño entre Goldberg o Bray Wyatt. Yo la verdad que apuesto por Bray Wyatt después de esa eliminación tan rápida que me ha hecho. Voy a dejar el mando en la mesa. Por desgracia, yo ya no puedo combatir. Ahí está Suplex. Y una pena, tío. Porque últimamente los vídeos que subo en los que hay. Y ocho los pierdo. Pero qué mala suerte. La verdad que yo creo que he jugado muy bien este Rumble. Y no sé. Ha sido un poquito de mala suerte, ¿no? Si llego a invertir ahí a Bray Wyatt, pues lo saco volando, ¿vale? Y me quedo solo contra Goldberg, ¿no? Entonces sería un 50-50. Pero bueno. Yo la verdad que espero que esté disfrutando mucho del vídeo, ¿vale? Yo lo he hecho con mucha ilusión. La verdad que creo que está quedando bastante divertido de original. Y si tenéis alguna petición más respecto a vídeos de ambiente navideño y demás, me lo recomendáis y tal. Pero bueno. En principio habrá este y ya está, ¿vale? Ojo, Wyatt. Que lleva el estómago de Goldberg contra su rodilla izquierda. Vamos a ver qué hace a continuación. Tiene ahí Goldberg el movimiento personal. Vamos a ver si se lo aplica o no. Ahí está Suplex. Y menuda final entre dos bestias. Ya os digo, el atuendo de Bray Wyatt me encanta. Os lo juro, me encanta. Vamos a ver. Lo vuelve a tirar para atrás. Y le está pegando una paliza. Le está pegando una paliza a Goldberg. Que su gorro está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. A ver, a ver. ¿Le va a invertir? No, no le va a invertir. Lo va a llevar contra el esquinero. Quiere sacar a Bray Wyatt. Quiere ganar. Bad Santa. El Santa Claus. Malo. Vamos a ver si se consigue escapar o no. Bray Close. Que madre mía. Sí, sí que se consigue escapar. Ahí está. Neckbreaker. No, no se deja a Goldberg. Que yo creo que va a ganar el combate. Porque madre mía, cómo está haciendo. Lo vuelve a cargar. Ahí está contra la lona. Y yo creo que esto está muy encarrilado para Goldberg. Que tiene el remate. De nuevo, este especie de Body Slam. Vamos a ver. Con el remate, a la que lo lleve contra la cuerda, lo elimina. Ahí está. Lo va a llevar contra la cuerda. Lo va a posicionar. Y efectivamente, le va a aplicar el remate. Va a coger a Bray Wyatt y lo va a mandar a volar. Ganador Bad Santa. O lo que es lo mismo, Goldberg. Que se lleva este título del canal de Roll Show Games. Que hemos eliminado. Y quedamos de 10. Quedamos el octavo. Porque Goldberg ha sido el último hombre en mantenerse en pie. Hemos aguantado 8 hombres eliminados. Yo creo que está muy, muy bien. Y bueno, ahí vemos la entrega del título. No hemos podido ganar. Pero creo que yo mejor no lo he podido hacer. Espero que os haya gustado el vídeo. Que si es así, dejéis un buen like. Que sale bugueado el cinturón. Sale bugueado, pero ya habéis visto que... Bueno, no sé por qué sea así. Entonces, espero que os haya gustado. Que dejéis un like, un comentario. Feliz Navidad a todos. Y que paséis muy buenos días. Adiós.